1987 Oh sí, tengo muchas ganas de ir Bien, si llegamos temprano las opciones no serán tan malas ¿Qué vamos a hacer después? ¿Podemos ir a cenar con Luke o Joe? Sí, nos vemos en el cine ¿Hola? ¿Hola? Ya es suficiente, ¿bien? Estoy harta de esto ¿Qué? 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 ¿Luke? Ana, si tratan de asustarme no lo lograrán ¿En serio? ¿Esto es todo? ¿Ahora qué? Te... Quito la máscara y yo... ¿Gano? Por favor Los dos sabemos que ya terminó Suficiente, ya no es divertido Se acabó 30 años después El Club del Miedo ¡Qué imbécil! No me digan que tienen miedo de un pequeño lagarto Sí, así es que acechan los lagartos en la vida real ¿Cómo estás, nena? Una chica en mi antigua escuela fue acusada ¿Por un lagarto? No, no por un lagarto ¿Quién lo hizo? Algún sujeto Le dieron una orden de restricción y parecía que se había alejado Ella se graduó, fue a la universidad y él asesinó ¡Qué horrible! Sí Yo escuché esa historia ¿No la esperó fuera de su apartamento? Sí, así es Se escondió en el asiento trasero de su auto Eso es para que sepan que no saben con quién salen O con quién se casarán Cuando piensan que conocen a alguien Ah, suficiente Ya había visto esta película Ah, debo ir a casa Yo también ¡Ashley! Hace mucho no te veía Ashley es la nueva adquisición de Darren Está aquí por defecto Nos vemos en la práctica Sí, seguro Te llamaré Adiós Chao Adiós 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 No, no, no. ¡Yo no puedo esperar! ¡Yo no dije eso! Hola, Ashley. Pensé que llegarías más tarde, pero no fue así. Ah, Ashley, él es Trevor. Hola, Ashley, es un placer. Seguro. Tengo deberes que hacer. Vaya, lo siento. No, no, no te preocupes. Está bien. Nos vemos después. Adiós. Escucha, te lo iba a decir, pero Trevor pasó por aquí inesperadamente. Entonces dime, ¿es tu novia ahora? No. Hemos salido un par de veces. Eso es todo. Bien, supongo que no sabe qué día es hoy porque sería muy insensible de su parte pasar por aquí. A no ser que lo hayas olvidado. Han pasado dos años desde aquel día y parece que no te importara. Ajá. Ashley, sabes que no es justo. Porque nunca olvidaría el día que tu padre murió. Nunca. Llamada entrante. Mer, ¿qué cuentas? Solo quería saber cómo estabas. Sé que hoy es difícil para ti. Ya pasaron dos años. Gracias, pero estoy bien. ¿Y qué harás esta noche? ¿Vas a salir con Darren, Chloe y los chicos? ¿Ashley? Sí. Escucha, Mer, ya tengo que dejarte. Nos vemos mañana en la escuela, ¿sí? Llamada terminada. Der arroba five evils te invita a unirte. Club del miedo. ¿Quién crees que lo envió? No sé, pero investigué el número y no está registrado. ¿Será coincidencia que estuviéramos hablando de acoso y luego recibimos esa invitación? ¿Qué? Fuiste tú el que habló de un acoso verdadero. Oye, no fui yo. ¿Alguien aceptó la invitación? Yo no lo hice. Yo no. ¿Nada? ¿Qué hay de ti, Ashley? No, para nada. Tengo que irme. Hay una asamblea de orientación universitaria. Qué suerte. Te gradúas este año. Bien, nos vemos luego, Chloe. Adiós, Chloe. Bien, nos vemos después. Kyle, ¿tu compañero no está? Hace equipo con Ashley y Meredith. Genial, tu admirador. Hola. Hola. Muy bien, todos saquen sus hojas de ejercicio. Está bien, es suficiente. Vayan a la página seis. Creo que deberíamos hacerlo. ¿Qué? Unirnos al Club del Miedo. ¿Ese era todo tu plan, Chloe? Oye, yo no la envié. Pero he escuchado del club antes. Sí, ¿dónde? Por todos lados. Oigan, hay que probar todo una vez. ¿Lo harás, Sadie? ¿Bromeas? Tiene miedo de cortar una pequeña rana. Me sorprende, considerando... Lo haré. Es obvio que se trata de un juego como Candy Crush. Es mejor. No vamos a jugarlo. Vamos a vivirlo. Bueno, yo dudo que Ashley quiera jugar. Digo, es una niña muy dulce. Lo haré. ¿Cuál es el problema? Bien, entonces yo también lo haré. Genial. Hagámoslo. Tomen sus teléfonos. Todos vamos a aceptar a las tres. Club del Miedo. Uno. Dos. Tres. Las reglas que recibimos dicen que todos debemos sacar un papel del sombrero. Si les toca al acosador, tendrán que acosar al resto de nosotros. Las víctimas. Pueden elegir despistar a los demás. Pero si desenmascaran al acosador y aciertan, ganan. Si no, están fuera. ¿Y qué ganamos? El no ser llamados gallinas el resto de nuestras vidas. Hay otra regla. Dice que apenas se unen al Club del Miedo, no pueden contarle a nadie. Buena suerte. Víctima. 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 ¡Víctima! Estúpido juego Y voy a ganar ¡Ashley! ¿Qué haces despierta a esta hora? Tuve una pesadilla Oh cielo Bueno Si no hay mucho sueño Podemos comer algo de helado Por los viejos tiempos, ¿sí? Claro Bien, vamos Hola ¿Recibiste una? ¿Una máscara? Sí, ¿tú también? Sí, todos tienen una ¿Quién crees que la envió? Quien sea que haya enviado la invitación Aun cuando dijo que no fue ella Tengo una idea de quién lo hizo El veneno de la rana Dardo Venenoso Solo tiene un depredador Una serpiente de nombre Leimadofis epinefelus Que se ha vuelto inmune al veneno de la rana Y la próxima lámina que tengo es de... Empresario local muere en accidente de auto Ah, ¿yo? Esa no es mi lámina ¿Yo? Eso es un error Lo siento, yo no sé cómo llegó eso ahí No puedo creerlo Es de muy mal gusto ¿Qué le sucede? Muy bien todos Cálmense ¿Sabes que fue una broma muy cruel, cierto? Esa memoria ha estado en mi casillero por dos días Creo que Chloe y ellos la tomaron Mira, ya olvídalo, ¿sí? En verdad no me importa Son unos idiotas, Ashley Siempre lo han sido Y entiendo que te encanta salir con Darren, pero... No tienes que salir con ellos, ¿sabes? Son sus amigos, Meredith No conocí a nadie hasta que comenzó a jugar fútbol con Mark Mi mamá cocinará su guisado favorito Y hace tiempo que no nos visita Hola Escuché lo que sucedió, ¿estás bien? Estoy bien Lo lamento mucho, no estuvo bien Incluso si es parte del juego Escucha, no es la gran cosa ¿Qué pretendían con esa imagen? ¿Intentan molestarte? Oye, ya está bien, Kyle Estoy bien, gracias Ahí va un hombre que no entiende nada Pero entiendo por qué eres irresistible ¿Vas a venir esta noche? Mi papá llegará a casa muy tarde Y tengo una forma de hacerte olvidar Claro Bien ¿Sabes? Éramos buenas amigas ¿Cuándo se divorciaron tus padres? Ah, hace un año ¿Por qué no vives con tu mamá y tu hermano? Bueno, mi hermano y yo nunca nos llevamos bien Así que prefiero estar así Además, mi papá es genial Mi papá también lo era En realidad, salió de prisa a casa para ayudarme con un proyecto de la escuela La noche en que murió Iba conduciendo muy rápido Una mujer se atravesó en la calle Y viró para no atropellarla Se estrelló con un poste Dijeron que murió al instante No puedo imaginarme lo difícil que debió ser Es lo más difícil Por lo que he tenido que pasar Oye, voy a poner algo de música, ¿bien? Ya regreso ¿Está aquí? ¡Ah! ¿Qué te parece? ¿Soy yo? Casi me matas de un susto Ah, lo siento, la traje para ver si la tuya era igual Escucha, lo siento, solo estaba jugando ¿En serio? Porque vi a alguien afuera ¿Sí? Tal vez me están acosando ¿Qué? ¿Me estás diciendo que no eres el acosador? Sé que no debo decirlo, pero pensé que a ti sí Solo lo dices para despistarme Te lo juro Yo tampoco soy la acosadora ¿Y cómo sé que no lo dices para despistarme? Víctima ¿Dónde está el tuyo? Lo perdí Creo que no debiste hacerlo ¿Y qué? Es solo un juego estúpido, ¿no? Ven aquí antes de que mi papá llegue Entonces, ¿alguien tiene alguna buena historia de acosador que contar? Aunque lo de las láminas estuvo bueno Creo que vi a alguien en la casa de Darren anoche ¡Uh! Darren, ¿viste a alguien? Ah, no estaba adentro buscando algo Eso es sospechoso ¿Qué hay de ti, Sadie? Alguien tocó a mi puerta y no había nadie Bueno, es obvio que todos vamos a decir que nos acosaron Porque si no, puede parecer muy sospechoso Pero así es el juego A mí me divierte, es excitante Quien sea el acosador, que no se detenga Más aterrador, mejor Así me gusta Mamá dijo que eras consejero Así es Ayudo a las personas a superar su duelo A sanar heridas Y a los estudiantes a sobrevivir al infierno que es la secundaria ¿Y la sedujiste mientras la ayudabas a superarlo de mi padre? ¡Ashley! No, no, está bien Tu mamá y yo nos conocimos en el hospital Haciendo fila en la cafetería Servimos el postre, ¿ah? Ashley, ¿podrías ayudarme? Gracias Lo siento Está bien No, no está bien Entiendo que extrañas a tu padre Pero tengo derecho a ser feliz otra vez Y con Trevor Por primera vez en dos años No me siento triste Así que Tal vez podrías preguntarle amablemente si desea café Gracias ¿Trevor? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¿Qué sucedió? No sé, no sé Creo que vi algo ¿Ves algo? No Entonces no es nada Supongo que fue el reflejo o algo así Disculpa, soy un manojo de nervios ¿Dónde está Trevor? No lo sé No estaba en la casa Aquí estoy ¡Santos cielos! Lo siento Tuve que atender mi teléfono Tengo un paciente que le gusta llamar a cualquier hora ¿Está todo bien? Sí Todo bien Excepto mi postre Es un desastre Discúlpenme Está bien Igual estoy lleno ¿De quién crees que se va a ir 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 a sea. No sé. La única persona que conozco que tiene una condición médica es Mark. ¿Qué tiene? Creo que son alergias. Una vez se comió una barra de granola en la práctica y su cara se hinchó como un globo. Rayos. Sí, por suerte tenía su inyección. Hola. Hola. ¿Esto es de Mark? Oh, tiene uno igual. ¿Por qué? Porque lo encontré en mi patio anoche. Creo que el acosador estuvo ahí. Es Mark. ¿De verdad te sorprende? Ya dijo que le gustaba la diversión y es muy bueno escabulléndose. Quizá sea él el que inició todo esto. ¿Debería enfrentarlo? De hecho, ¿por qué no nos divertimos? ¿Te ves muy sexy en ese bikini? ¿Sabes una cosa? Me muero de sed. ¿Puedes traerme una soda? Creo que tendré más energía cuando me hidrate. Oh, yo te hidrataré, nena. Oigan. ¿Y Sadie? No sé. Cobarde. ¿Las máscaras? Sí. Muy bien. Entonces, pónganselas y busquen dónde esconderse. Voy a darle el susto de su vida. ¡Oigan! ¡SVámos! ¡SVámos! ¡Vamos! ¡Los máscaras! ¡Vamos! ¡ customization! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ayuda! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasa? ¡Mark! ¿Qué te pasa? ¡Mark! ¡Mark! ¡Oh, Dios mío! ¡Mark! ¿Qué? ¡Dios mío! ¡Mark! ¿Qué? ¡Cloy! ¿Dónde está su inyección? ¿Dónde está su inyección? ¡Revisa en su bolso! ¡Vamos, Mark! ¡Aguanta, amigo! ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Azle! ¡La tengo! ¡Vamos, amigo! ¡Hola, amigo! ¿Cómo te sientes? Mejor que nunca Gracias a ustedes, chicos ¿Qué estaban haciendo en mi casa? Bueno, sabemos que eres el acosador Así que íbamos a jugarte una broma Es un buen gesto Pero no soy el acosador Pero encontré tu pulsera médica en mi patio Alguien la robó, lo juro Vean mi cartera ¿Y si no eres tú, quién es? El que puso esas abejas en mi bolso Oh, amigo, no creerás que es parte del juego, ¿cierto? Cuando fui a la práctica de fútbol el otro día De seguro no estaba ahí ¿Quién haría eso? ¿Chloe? ¿Es en serio? Bueno, te gusta mucho esto No lo puedo creer Ustedes Acusándome a mí de hacer algo tan torcido Cuando tú fuiste el que casi estranguló a su hermano Sí, no te sorprendas Te escuché cuando hablabas con tu consejero Yo no lastimaría a nadie Sí Solo a ti misma Olvidémonos de todo ya, ¿está bien? Olvidémonos de todo Del club, de todo No importa quién es el acosador Terminó el juego Sí, estoy de acuerdo De acuerdo Obviamente ya estoy fuera Bien Terminemos esto Pero todos debemos borrar el mensaje Para que nadie se entere Que quede claro que a partir de hoy No se habla del tema ¿Quién crees que hayas ido? No lo sé No puedo creer que alguno de nosotros Haya ido tan lejos Es una locura, ¿no? Sí ¿Qué quiso decir Chloe Cuando dijo que estrangulaste a tu hermano? Mis padres trabajaban mucho Y mi hermano y yo siempre estábamos solos Solía atormentarme Y un día Y un día enloquecí Y no importó Que hiciera de mi vida Un infierno Fui yo el que tuvo que ir a terapia Por esa razón Mis padres no están juntos Por lo que hice ¿Y ya no hablas con tu hermano? No, si puedo evitarlo No, si puedo evitarlo Entiendo si te causa temor Por eso no me gusta hablar de eso Pero todos tenemos demonios internos Ya conoces los míos Me alegra terminar el juego ¿Y a mí? Bueno, mejor me voy a casa Mi papá se estará preguntando dónde estoy ¿Y a mí? Bueno, siempre está esa posibilidad, pero se reduce con el tiempo. Linda, te lo prometo, me aseguraré de monitorearlo de cerca, ¿está bien? Es que no se había inflamado nunca así. Lo entiendo y créeme, sé que no se ve bien, pero no es tan malo como parece. Gracias por todo. No hay de qué. Para eso estoy aquí. Descansen. Bien. Adiós. Doctor, ¿necesita algo? Doctor. Doctor. ¡Oh, Dios! ¡Doctora! ¡Doctora! ¡Apresúrese! ¡Oh, Dios! Albuterol y oxígeno de inmediato. Rápido. Bien. Mark, te pondrás bien. Estarás bien. Vamos, Mark. ¿Qué pasa? Necesito el oxígeno y el albuterol. Ahora. Vamos, Mark. Puedes lograrlo. Vamos. Fuerte. Sé fuerte. Sí. Sé fuerte. Está bien, Mark. Detenemos. Detenemos. Puedes hacerlo. Vamos. ¿Sabes? Puedes hacerlo. Está bien, ya pasó. Dare arroba Five Evils te invita a unirte. Club del Miedo. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Estás despejada para ti, Miquel? Feliz cumpleaños, papá. ¿Ya? ¿Aquí viene? Feliz cumpleaños, Adri. Feliz cumpleaños, Adri. Feliz cumpleaños, querida Ashley. Feliz cumpleaños a ti. Estoy muy feliz, gracias. Muy bien. ¿Aquí vamos? Una más, una más. ¿Una más? ¿Quién hizo esto? Dijimos que había terminado. Cualquiera que sea, esto ya no es divertido. No. No. Feliz cumpleaños a ti. O Stellar, te timesen... O Save. No. ¿Mamá? ¿Qué haces en casa? Pude salir temprano. ¿Por qué? Hablemos adentro. No sé cómo decirte esto. Cariño, Mark murió. ¿Qué? Sí, sufrió un choque anafiláctico. Lo siento mucho. Mamá, debo contarte algo. ¿De qué se trata, cariño? Que quede claro que a partir de hoy no se habla del tema. ¿Qué sucede? Es que... es solo que... me alegra que estés aquí. Te amo. Siempre estaré aquí para ti. Sé que es difícil. Pero tienes que dormir. Buenas noches. descansa. No, no. ¿Cómo? No, no. ¿Cómo? No, no. No, no. No, no. No, no. Me alegra irá. Loевой loco. ¿No? No ha terminado Nunca podrán dejar el Club del Miedo Chicos, lamento tener que ser yo la que les informe sobre la temprana partida de su compañero Mark Sé que es difícil entender la muerte a la edad que tienen, porque no es justo ¿Sí, Meredith? Supe que había abejas en su bolso, ¿no es extraño? Eso es, ah, extraño, pero no imposible Las abejas anidan en exteriores e interiores Supongo que las atrajo algo en su bolso y comenzaron a construir su panal Una vez tuvimos un panal en la despensa Gracias, Sherlock Como sea, fue espantoso Bien, les entregaré sus trabajos Los revisé el fin de semana y creo que la mayoría están bien Pero algunos necesitan prestar más atención ¿Cuándo lo recibiste? Anoche Yo también ¿Quién lo envió? Cielos, Ash, cálmate ¿Cómo puedo calmarme si Mark murió por culpa de nuestro estúpido juego? Eso no lo sabemos con certeza, ¿está bien? Escuchaste a la señorita Gleiner, no es extraño que las abejas construyan panales en bolsos o donde sea Escuchen, mientras no hablemos de eso, nadie tiene por qué saber, se acabó ¿Y entonces por qué todavía me acosan? Creo que soy la única Solo estás paranoica, Ashley No lo estoy, porque alguien estuvo en mi casa anoche ¿Y qué hay de Sadie? ¿Dónde está? Ah, está asustada por lo de Mark y decidió quedarse en casa Cualquiera pensaría que él era su novio y no el mío Es un caso perdido Pero no fue ayer a visitar a Mark y no vino hoy a la escuela Tal vez sea ella la que está llevando esto muy lejos Sadie, ¿te sientes bien? Sí Sí, estoy bien ¿Por qué no tomas una de mis pastillas? Mamá Te ayudará a sentirte mejor Sé que es difícil Especialmente porque era tu amigo Pero sé que lo superarás Sí ¿Cómo sabe su combinación? Usa la misma secuencia de números en todas sus claves Bien, ¿qué estamos buscando? El pedazo de papel Cualquier cosa ¿Qué es eso? Mi papá Alguien entró a mi casa y la cortó Bien, entonces tiene que ser Sadie, ¿cierto? Siempre supe que estaba loca O deberíamos ir a hablar con ella Porque debe detenerse Bien ¿Cuándo? Esta noche Iremos a confrontarla Especialmente ¿Qué es eso? No Lo sé ¿Qué es eso? No 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 Eso espero Lo estará Nos vemos luego Está bien Hola, Ashley Hola ¿Qué? ¿Por qué hiciste esto? Es que... Tuve un momento... Pero ya estoy bien No Esto no está bien Mamá, es solo... Que es debido al aniversario ¿En serio? Porque me hace pensar que estás muy molesta Por algo Oh, espera ¿Eso te dijo Trevor? Oh, ya basta Tú y yo Hicimos una promesa Después de que tu padre falleció Que si algo, algo nos molestaba Nos lo contaríamos Si se trata de Trevor Necesitas decírmelo Mamá Ya te lo dije Bien, es solo por esta época del año Estoy bien Prométeme que siempre hablarás conmigo Lo prometo Bien Te amo, Ashley Te amo Acosador Papá y yo Vamos a salir Regresaremos pronto Está bien, mamá glitcho Mil Chichi Cale obtenemos preguntas Tenemos multitask Ves cl 어�man Vamos a salir No Vol Nos 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 Abr Tenemos Num No Cale Pensé que se habían ido Estoy bien, ¿de acuerdo? Cielos, pensé que se habían ido Mamá ¿Papá? ¿Qué estás haciendo? Yo soy la acosadora Chloe Si eres tú, no es divertido ¡Es en serio! Ya no quiero jugar más Por favor, solo... ¡Ay! ¡Ay! No, no, no. Llegaré algo tarde. ¿Sady? ¿Sady, estás aquí? Ashley. ¿Qué diablos haces? Nos veríamos en la entrada. Creo que vi a alguien. ¿A quién? No lo sé. Tal vez el acosador. Bueno, duh. Es Sadie. Por eso estamos aquí, ¿no? ¿Escuchas eso? ¿Escuchas eso? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Verifica, por favor, que todas las declaraciones queden registradas. Nadie dice nada sobre el club, ¿entienden? ¿No crees que ya debamos hacerlo? ¿Por qué? Ni siquiera sabemos por qué Sadie hizo eso. Sé que vi al acosador en la casa. Oh, Dios mío, lo dices en serio, Ashley. Era ella. Está bien, era Sadie. Obviamente se sentía culpable por lo que le hizo a Mark y se cortó ella misma. Lo llevo muy lejos. Chloe tiene razón, Ash. No puedo meterme en más problemas. Tengo antecedentes. Si llegas a decir algo, te culparé de todo a ti. Les diré que cuando llegué aquí, tú ya estabas en la casa, lo que es cierto, y pensarán que eres la acosadora. O, mantén la boca cerrada y apégate a la historia que ya contamos. Bien. Cariño, amor, ¿estás bien? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Ahora que tu mamá está aquí, te haré algunas preguntas, ¿bien? Seguro. Está bien. ¿Crees que hablará? No lo sé, pero es tu novia. Contrólala. Así que fuiste la primera de tus amigos en llegar aquí, ¿correcto? No todos llegamos casi al mismo tiempo. ¿Y cómo encontraste a Sadie? Habíamos planeado venir a su casa y no respondió la puerta. Me preocupé y entré por la ventana. Luego Darren y Chloe aparecieron y entramos juntos. ¡Es mi bebé! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Ah, oficial, si ya terminó, mi hija ha tenido bastante, la llevaré a casa. Estaremos en contacto si surgen preguntas. Está bien. Vamos, cielo. Buscaremos tu auto en la mañana. Vamos, está bien, vámonos. Muy bien, ya está. Cómoda y arropada. ¿Quieres que te traiga algo? Estoy bien. No estás bien, Ashley. Y es tan bien que sea así. Sabes, una chica murió cuando estaba en secundaria. Fue horrible. ¿Cómo murió? Un accidente. No importa cómo fue. Ningún padre debería tener que pasar por eso. Eso lo entiendo. Mejor ahora. Así que, si no tienes cuidado, podría seguirte a la universidad. Y avergonzarte de verdad. Buenas noches. Descansa. Ashley. Llegaré algo tarde. ¿Dónde estabas anoche? ¿De qué hablas? Veríamos a Sadie. Me enviaste un mensaje de que llegarías tarde. Sí, tuve que ayudar a mi papá. ¿Con qué? Con algo en el garaje, Ashley. ¿Por qué me interrogas? No comprobamos que Sadie era la acosadora. Yo no soy, ¿está bien? Y para que lo sepas, también me están acosando. ¿Qué sucedió? Cuando llegué a mi casa anoche, había una horca en el garaje. ¿Por qué no me lo dijiste? No has respondido a mis llamadas. ¿En serio? ¿O es que estás intentando despistarme porque eso decía el juego? Estoy muy asustada, Darren. Ojalá nunca nos hubiéramos unido a ese estúpido club. Escucha. Nunca haría algo para lastimarte a ti, a Sadie o a nadie. Vamos, Ash. Creí que me conocías. Alguien llevó esto muy lejos. Y no soy yo. Vamos, Mark. Aguanta, amigo. Aguanta. Vamos, vamos. ¡Ashley! 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 Lamento lo de Sadie. Sí, es obvio que ella tenía problemas. Están diciendo que tú y Chloe fueron las que la encontraron. ¿Es verdad? Sí. ¿Y por qué Chloe no parece estar afectada? ¿Es decir, no era Sadie su mejor amiga? ¿O siempre es tan fría? ¿Me heredís en serio? Lo dijo en serio, Ash. Obviamente eso a ti te afectó. Pero, Chloe, parece estar bien. Incluso después de que muriera su novio, se ve bien. Y eso... es muy... muy extraño. Desde que comenzaste a salir con Darren, todo cambió. La verdad, tú has cambiado. Yo solo quiero recuperarte. ¿Qué está pasando aquí? Nada. Nada. Oye. Escucha, quería decirte que lamento lo de tus amigos. Sí, yo también. Escucha, si quieres hablar o lo que sea, tengo otra entrada para la exposición de tecnología mañana. Después de la escuela, podríamos... ¿En serio? ¿Tú me estás invitando a salir? No. Solo pensé que ya has pasado por mucho. Lo siento, Kyle. Tal vez en otra ocasión. Der arroba five evils. Te invito a unirte. Club del miedo. Der arroba five evils. No se encontraron resultados. Llamada entrante. Si eres tú, Chloe, es mejor que te detengas o contaré todo. No me importa si dices que fue mi idea. ¿Quién eres? No se encontraron documentos. El club del miedo. ¿Qué es eso? Nada. Pero no parece ser así. ¿Es algún tipo de grupo en línea o...? No, 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 no. Creí que era el nombre de una película que alguien me dijo, pero... no lo es. ¿Segura que estás bien, Ashley? Sí, estoy bien. Qué bueno. Bien, ya terminé mi día. No trabajes tanto. ¿Está bien? No, 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 no... ¿Está bien? No... No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hay alguien aquí? ¡Hola! ¿Qué pasa? Ya basta Ya no estoy jugando ¿Me escuchas? ¡Dije que basta! ¡Dije que basta! ¡Dije que basta! ¡Dije que basta! ¡Muy bien! ¡Dije que! ¡Dije que! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entiendo que estar encerrado en la escuela es aterrador, pero ya revisamos y no hay nadie ahí dentro Créame, sí había alguien ahí y no fue una broma Está bien, hablaré con tus otros dos amigos Chloe Michaels y Darren White Te mantendré informada Ashley, dime dónde estabas, te he estado llamando Me quedé encerrada en la escuela ¿Qué? ¿De dónde salió eso? Dímelo tú, la encontré en tu habitación Discúlpame por revisar tus cosas, pero estoy preocupada por ti, Ashley Fui una estúpida mamá ¿Por qué? Todos recibimos un mensaje para unirnos a un club El Club del Miedo Se suponía que solo era un juego, pero después, después todo se salió de control ¿Quién te envió la invitación? No lo sé Quien haya sido nos envió esas máscaras y luego comenzaron a acosarnos Fue divertido al principio, pero luego Mark terminó en el hospital y decidimos dejarlo, pero, pero no se detuvo ¿Qué no se detuvo? El acoso Y luego Sadie murió Ella se suicidó No, no lo hizo Fue el acosador Lo vi en su casa justo antes de que encontráramos su cuerpo Y ahora está detrás de mí, mamá Me encerró en la escuela y tenía un cuchillo Está bien, llamaremos a la policía ¡Ya lo hice! ¿Creen que es alguien jugándome una broma? Chloe y Darren son los únicos que quedan Debe ser uno de ellos Quédate aquí No creo que ella quiera hablar contigo, Darren Ashley, por favor ¿Qué? ¿Te acosaron otra vez? Mi mamá ya lo sabe Se lo conté a ella y a la policía ¿La policía? ¿Por qué? Porque intentaron asesinarme en la escuela Lo siento, no, no sabía Sí, pues ahora lo sabes Ya sabes qué decir cuando la policía te interrogue ¿Qué me quieres decir? Nosotros cinco éramos los únicos que sabíamos sobre el club Así que descífralo Hiciste lo correcto Me alegra que estés bien En serio ¿Hola? Es Karen Tenemos que reunirnos Sí Tienes razón No sé de qué está hablando ¿Así que nunca fuiste parte de este juego? No No sé nada de eso En serio Ella fue la que lo mencionó Me pareció muy extraño Pero No, es típico de ella ¿Qué quieres decir? Hace pocos años El papá de Ashley murió Desde entonces No ha sido La misma Todos lo saben Está bien Bueno Gracias por tu tiempo Estaré en contacto si tengo más preguntas Mientras tanto Ten cuidado con lo que aceptas en internet Es un mundo loco y lo sabes Sí que lo es Gracias por venir No, muchas gracias a ustedes por su cooperación Como dije Llámenme si surge algo Lo haremos Gracias ¿Por qué mientes? No miento Sí Lo haces Ashley nunca hubiera ideado algo como eso Yo no fui la que lo mencionó ¿Y quién fue? Tú ¿De qué hablas? En una de tus borracheras No dejabas de hablar de ese juego Del club del miedo Que jugabas cuando eras una niña Y sobre cómo arruinó todo ¿Y qué más dije? Solo eso No me mientas Fue todo lo que escuché Lo juro No fui yo, mamá Yo no lo inicié ¿Y quién fue? ¿El chico Darren? No lo sé Pero todos juramos que nos detendríamos Que el juego había terminado Pero no es así ¿Me estás siguiendo? ¿Qué? ¿Me estás siguiendo, cierto? No Solo iba a clases ¿Dónde fuiste ayer después de la escuela? A la exposición de tecnología Cielos ¿Qué te pasa? ¿Puedes probarlo? Sí ¿Satisfecha? Rayos Pensé que eras genial Eres una bruja ¿Lo sabías? Supongo que hablaste con la policía Sí Y les dije que todo estaba en tu loca cabecita Chloe No olvides que tienes que quedarte hoy otra vez Lo que sea ¿Estuviste aquí después de clases ayer? ¿En serio, Ashley? ¿Crees que fui yo? Por favor Eres una loca Nadie te creería Pero si se te ocurren más ideas brillantes Me aseguraré de que seas la que caiga Es una bruja, Ashley ¿No te acuerdas de todas las crueldades que nos hacía cuando éramos niñas? Nos puso gusanos en la merienda Nos encerraba en el cobertizo Puso abejas en nuestro fuerte Tienes razón Las abejas fue... Fue Chloe Sí, lo sé Porque me picaron Era una bruja entonces Y lo sigue siendo Entonces tiene que ser ella ¿De qué estás hablando? Es una larga historia, Meredith Te la contaré luego, pero... ¿Puedes acompañarme esta noche? Si me ayudas Podremos desenmascararla Por supuesto Tenemos que decir la verdad Fue hace 30 años, Karen Terminó No ha terminado, Anna Y lo sabes A mi hija la persiguieron anoche en la escuela ¿Cómo sabes que tiene algo que ver con lo que hicimos? ¿Crees que las máscaras son una coincidencia? Luke Viste lo que le sucedió a tu hija Karen ¡Basta! Esas máscaras las puedes encontrar en cualquier tiempo Está siendo alarmista tal como eras antes ¿En serio? Sí Obviamente, si me hubieran escuchado Y no hubieran iniciado el club en primer lugar Nada hubiera sucedido Tú también jugaste Sí No lo hice Y le dije a Anna que no iba a jugar Pero igual les dijo a todos ustedes que sí Para que pudieran acosarme Sé que esa es su idea de divertirse Así como fue su idea De ir demasiado lejos con el acoso Lo que le pasó a Teresa Fue un accidente Debimos decírselo a la policía Éramos adolescentes Y no sé tú, pero yo Temía decir algo Yo también Alguien en esta habitación Estuvo ahí la noche que Teresa murió Y alguien aquí Sabe que Fue lo que realmente pasó ¿Por qué estamos hablando de esto 30 años después? ¿Y cómo se enteraron nuestros hijos? Fuimos los que lo inventamos Y juramos nunca decírselo a nadie Tal vez alguien lo hizo Bien, no importa cómo se enteraron Lo que importa Es que hagamos lo correcto Y le digamos a la policía Para que tomen en serio Lo que les pasa a nuestros hijos Linda ya perdió a Mark Luke perdió a Sadie Y yo perdí a mi esposo Y les digo que no voy a perder a mi hija Mejor lo consultamos con la almohada Y mañana decidimos, ¿bien? Bien Yo también tuve un largo día, mamá Muy bien Vas A llamar a Chloe Y le dirás que yo Me volví loca Y que Sí Amenacé con ir a la policía Y a contarles que ella es la acosadora Está bien Con eso se va a molestar mucho Y querrá detenerme En ese momento la grabaré Suena bien ¿Nos vemos aquí? Sí Buena suerte Y para ti ¿Por qué? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Mamá. ¿Hola? Para. Mamá, deja de gritarme. Todo esto es tu culpa, ¿está bien? Si no me hubieras hablado de ese estúpido club, mis amigos seguirían vivos. Mi novio estaría vivo. ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Merenice! ¡Mamá! 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 Ashley Aléjate de mí Solo quería hablar y lamento haberle mentido a la policía Por supuesto, mentiste Porque fuiste tú, tú, tú asesinaste a Mark, a Sadie y a Chloe ¿De qué estás hablando? ¡No! ¡No lo hagas! Ashley, no sé de qué estás hablando Lo de Mark no fue accidente Y Sadie no, no se suicidó Fuiste tú, tú los asesinaste y asesinaste a Chloe ¿Qué? ¿Estás loca? ¡Lo grabé todo! ¡Así que ya deja de mentir! Está bien Piensa lo que quieras Pero no voy a quedarme aquí para que me acuses de algo que no hice ¡No! 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 ¡Mamá, mamá, mamá! ¿Qué estás haciendo? ¡Es Darren! Estuvo aquí y luego lo escuché gritar. Y no puedo encontrarlo, mamá. Chloe está muerta. ¿Qué? Mamá, creo que Darren está herido. Necesitamos entrar. Shh, shh. Entra y llama a la policía. Iré por Darren. Ve y cierra con llave. Oh, Dios mío. Vamos, vamos. Vamos. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Dónde está Ashley? Shh, shh. Está en la casa. Tranquilo, Darren. Iremos al hospital. Está adentro. El acusador está en la casa. No. 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 Por favor. No quiero seguir jugando. Tampoco mi hermana quería. ¡Señorita Gleiner! ¡Felicitaciones, Ashley! ¡Ganaste el juego! ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? Porque hace 30 años, tu madre y todos sus amigos se reunieron y formaron... ¡El Club del Miedo! Lo descubrí hace dos años, después de que mis padres vendieron la casa. Esperaba empacar las cosas de mi hermana y lo encontré. Solo era un diario, pero estaba todo ahí. Las reglas del juego, el pacto de no decirle a nadie... Y el tormento por el que pasó, víctima. Todo tuvo sentido. Las llamadas telefónicas. Hola. ¿La zozobra? Teresa. ¿Qué sucede? Las notas que arrugaba y escondía. Y el hecho de que comenzó a dormir con la luz prendida. Y la máscara que todos tenían cuando los vi. Todo condujo a ese día que la encontramos. ¿Dónde está muerta? No, descone. La policía dijo que fue un accidente, que se había tropezado y había caído por las escaleras. Pero yo sé la verdad Fueron ellos La asesinaron Así que ahora les quito lo que ellos me quitaron A las personas que aman Apártate ahora de mi hija Das un paso más y harás que le corte la garganta Ve Escúchame, lo lamento Les dije que no jugaran ese juego, pero no me escucharon ¡Mientes! Tú también fuiste Eres de ellos Ed Cuando me di cuenta de lo horrible que era el juego Le dije a Ana que no quería participar, pero no me escuchó Y cuando tu hermana cayó por las escaleras Porque Ana había llevado el juego demasiado lejos Les dije que habláramos con la policía Pero todos me dijeron que iríamos a la cárcel Lo lamento Estaba asustada Tenía 17 años Ustedes me la arrebataron ¿Sabes qué se siente? Por favor, Ben Han pasado 30 años ¿No crees que es hora de terminar el juego? Por favor, dame el cuchillo Conoces las reglas Una vez te unes al club del miedo Nunca puedes dejarlo ¡V каких Juncias? ¡Vaya! Era mi hermana Oye, 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 con calma, chico rudo Vamos, sabes que no puedes caminar solo aún Lo sé, lo sé, es que necesitaba un pretexto para acercarme a ti Oye, ¿escuchaste lo del club? ¿Qué hay con él? Está en todos lados Están todas las redes sociales y en internet ¿Cómo? No lo sé, pero se ha convertido en un fenómeno internacional ¿Por qué alguien querría unirse? Sobre todo después de lo que pasó No lo sé No quiero tener nada que ver con eso Hola Darren, ¿cuidas la parrillera por mí? Por supuesto Entonces, ¿puedes hacer mejores hamburguesas que las de mi mamá? Bueno... Espera un segundo, ¿en verdad crees que puedes hacer mejores hamburguesas que las mías? Es mi especialidad Oye, oye, también es mi especialidad, pregúntale a Ashley Está bien, está bien, me siento en un concurso de cocina Hagamos Voy a buscar los panes Ahora sí Aquí tienes Gracias No hay de qué No hay de qué Oye, oye, también es mi especialidad, pregúntale a Ashley Yo, 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 yo Oye, también es mi especialidad, pregúntale a Ashley Oye, también es mi especialidad, pregúntale a Ashley